¿Querés saber cómo colocar porchelanatos de gran peso y tamaño? Antes de empezar, verifica que la superficie esté nivelada, firme, limpia y seca para asegurarte la correcta adherencia. No olvides también verificar con una regla la planimetría de la superficie. En un balde de albañil echás una parte de agua por cada 3 de claucol grandes piezas porchelanato. Siempre el agua primero. Revolvés, revolvés, revolvés hasta que no queden grumos. Con una cuchara de albañil extendés el adhesivo sobre la superficie. Luego le pasás, siempre en una misma dirección y apenas inclinada, la llana dentada acorde al tamaño de placa que vas a pegar. No olvides cada tanto tocar la mezcla aplicada para verificar que esté húmeda y brillante. Si al tocarla no se te pega en los dedos, la retirás, la volvés a mezclar en el balde y la colocás nuevamente. ¡Atento! Para una correcta aplicación, es indispensable aplicar también adhesivo en el reverso de la placa, siempre en una misma dirección y con una llana inferior a la utilizada en la superficie. Antes de comenzar con la colocación, mezcla las piezas de varias cajas y verificá si la pieza tiene un sentido de colocación. Ahora sí, colocás la placa presionando fuertemente y golpeando con una masa de goma, buscás emparejar el nivel entre placas. Para esto también podés utilizar sistemas de nivelación hasta el momento de empastinar. No olvides verificar cada tanto la cobertura del adhesivo en el reverso de la placa. Una buena cobertura evita futuros problemas. Entre placa y placa, colocá separadores del tamaño recomendado por el fabricante para mantener siempre igual el espesor de la junta. ¡Importante! Para evitar futuras patologías, respetar siempre las juntas de dilatación estructurales entre paños intermedios y perimetrales. Dejás fraguar de 24 a 48 horas y listo. Ahora solo te queda realizar el tomado de las juntas con pastinas Claucol.